¿Qué tal amigos de Mecánica de Motos? Vamos a hablar sobre el sistema eléctrico de mi moto El sistema de encendido Vamos a hacerlo teórico Y ahorita nos pasamos a la moto A la real A la que están dando, comprobando con las lámparas de pruebas Algo muy sencillo para todos nosotros Para poderlo comprender fácilmente ¿Qué es lo que tenemos? Antes de comenzar con el video Te digo que me regales un me gusta Suscríbete por favor Y de verdad que te lo agradecería demasiado Estos videos los hago con el Con el Cora para todos ustedes Y malagradecidos No me dan un me gusta, no sean culeros Bueno, tenemos una batería de 12 volts Esto obviamente lo tenemos conectado a tierra Aquí tenemos el positivo El positivo pasa por un fusible Ese lo vamos a ver ahorita Va hacia nuestro switch de encendido Que sería, este igual es un interruptor Al momento de activarlo Se energiza eso Y de aquí se desprende En lo que son luces Pues no sé Todo el sistema eléctrico ¿Sale? Todo el sistema eléctrico Pero llega el momento En que nosotros tenemos el interruptor de estar Cuando nuestro interruptor de estar Lo activamos aquí Para echar a andar la moto Obviamente la apachurramos Toda la corriente que viene desde aquí Pasa directamente hasta acá Y viene hacia nuestro selenoide Este es un relevador Que de un lado Que en el interior es una bobina Y una tierra Bueno, la tierra Se agarra de chasis Esto y esto Estas dos Se ponen para evitar Tanto cable Tantas líneas Ya uno sabe que es tierra aquí Para que un selenoide funcione Necesita En sus bobinas Positivo y negativo Ya nosotros ya lo activamos Ya tenemos positivo y negativo ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros Tenemos positivo y negativo? Aquí tenemos dos Este Dos contactos Que están separados Al momento de activarse Se crea un capo magnético Y estos dos se juntan Y vamos a ver ahora Donde se juntan Tenemos el positivo Pasa por una de las partes De nuestro selenoide Y va hacia nuestra marcha Para que Normalmente para que todas las cosas funcionen Eléctricas Necesitan un positivo y un negativo Ya nosotros aquí Ya tendremos el positivo Y de este lado Ya lo tenemos Aterrizado a tierra El negativo El perdón El negativo Aquí lo tenemos Es decir Esta línea Salta Baja Todo esto es conexión negativa Todo lo que tiene esto Es negativo Ahora vamos a checarlo En este En el moto Bueno ya estamos aquí en la moto Vamos a apichurrarle La llave de inición Bueno aquí tenemos En la parte de acá abajo La batería Obviamente también contamos Con el fusible Que viene aquí Esa corriente Viene hasta nuestra parte Del switch Al momento de yo hacerle Así Darle la vuelta Se energiza todo el sistema Que son las luces Pero no se energiza En nuestro selenoide Aquí tendríamos El que lo energiza Que sería este el interruptor Como lo mostré ahorita En el diagrama Al momento de yo activarle aquí Nuestro selenoide Debería de tener corriente Vamos a checarlo ahora Este Con la lámpara de pruebas Yo no tengo la lámpara de pruebas Por el momento Pero es igual Podemos checarlo con cualquier Si tú tampoco tienes lámpara Con cualquier este Con cualquier interruptor Simplemente con cualquier foquito Simplemente que tenga El Sea corriente directa Sale Nosotros aquí lo tenemos Aquí viene Hacia nuestro selenoide Es de color Anaranjado Con rojo Amarillo Con rojo Perdón Y el otro Pues el otro todavía No voy a hablar de él Sale Uno de los extremos De nuestro caimán Lo vamos a conectar Hacia nuestra Hacia nuestra lámpara Y el otro extremo De nuestra lámpara Lo vamos a conectar Hacia tierra A chasis Cualquier parte Que ustedes Pues quieran Voy a activar el de star Y si mi selenoide Está Si está llegando La Toda la corriente Correcta A mi selenoide Mi foquito va a prender En este caso Pues lo desconecté Ahí vemos Que si le está llegando El voltaje Que requiere A mi A mi selenoide Ya le estoy apachurrando El de star Y me está marcando El foquito está prendiendo O sea que si Está funcionando Correctamente Mi cable Hacia mi selenoide Ahora vamos a checar El otro extremo De la bobina De nuestro cable A ver si Nos da la tierra Ya aquí lo tenemos Nosotros tenemos Los dos cables El rosa Y el Y el de corriente Obviamente El rosa Es Es tierra El amarillo Con rojo Es corriente Ambos los puse En el extremo De mi De mi Foquito Vamos ahora Echarlo a andar Para ver Si se está Si le están llegando La tierra Y la corriente Sale Ya que lo había puesto Pues la tierra En otro lugar En otra parte Del chasis Ahí lo tenemos Nos está llegando El voltaje A nuestro A nuestro selenoide Está en buen estado Todo desde allá Hasta acá Ahora vamos a checar El selenoide Una de La que va aterrizado Del que va De un extremo De nuestra bobina Hacia nuestra marcha Bueno Ya que estamos Aquí de vuelta Vamos a checar Lo que es la continuidad Con el multímetro Ya hay Como checar La continuidad Con aquí Vamos a checar La continuidad Del positivo De la batería Hacia Uno de los De los tornillos De nuestro selenoide Y después Del otro extremo Obviamente Uno si nos va a dar Continuidad Y el otro no Porque no están Activados Y en el otro extremo Que sería este Vamos a checar La continuidad Con Con nuestro cablecito Este de la marcha Normalmente lo tenemos Aquí Lo vamos a checar Continuidad Y ese sería El 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 diagnóstico Que nosotros Podemos dar En el En esto Lo que es el sistema De Sistema Eléctrico De nuestra moto Espero te haya gustado Y vamos a ver En otro video Afuera Como si sirve Nuestro selenoide O no sirve Nuestro selenoide Que tengas un excelente día Y nos vemos En otro video